Hey mami, hey mami, mira bien Todo el mundo sube a este hermoso tren Hey mami, hey mami, ya está aquí Este ritmo alegre que te hace feliz A dejar el pasado de lado A sentir el amor florecer Hoy tu mundo se ha superado Seguime a mí y vas a renacer Que te viva los 60 Oh, 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 oh Que te viva los 60 Oh, 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 oh Hey mami, hey mami Hey mami, hey mami, ya está aquí Hey mami, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hey mami, hey mami, a correr Yo preferiría algo de comer Hey, mami, hey, mami, vamos ya Nenas, un grupo de felicidad A dejar el pasado pelado A sentir el amor florecer Hoy tu mundo se ha superado Seguime a mí y vas a renacer Y bienvenido a los sesenta Oh, 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 oh Bienvenido a los sesenta Oh, 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 oh Hey, mami, ven a ti Llegan a los sesenta Oh, 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 hey, mami Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Rojita con dulce, pura caloría Para comer a la comida A sentir el amor florece de la naturaleza Esperar volar ¡Ay, señor Pinky! ¡Yo soy Tracy! ¡Ah! Tracy, mi futura estrella Pero, niño, la televisión no te hace justicia para nada ¡Ay, señor Pinky! ¡Usted eligió a la chica más linda de Baltimore para que pueda lucir sus vestidos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero esta no puede ser tu representante! ¡Tiene que ser tu hermosa hermana mayor! ¡Ay! ¡Pero qué lindo! ¡Pero no! ¡Yo no soy hermana mayor! ¡Yo soy... ¡Un cinco, tres, cuatro, hasta large! ¡Ay, qué ojo! ¡Un ciento veinticinco, tal vez! ¡Ay, que tuviera rayos X! ¡Sigamos con la... ¡Tenía que ser magia el pie, estúpida! ¡Ay, magia! ¡Sigamos con la magia! ¡Ah, porque yo lo sigo! ¡Ahí está, sigamos con la... ¡Ahí está! ¡Firmar el contrato! ¡Déjeme probar una! ¡Déjeme probar una y láguela! ¡Ah! ¡Acá, conmigo! ¡Dios mío! ¡Qué no ha ido al ritmo nunca era más! Y que todos tus miedos ya déjalo atrás Un nuevo peinado y un nuevo color Se parece a ti Una estrella nació ¿Qué? Los pies, guinado y te pueda robar Esos lápices, pelarios y terán brillar El amor está esperando solo aquello Llegar con los pactos superando sin amor de un padre Y cuando encuentro si es un ruido en el tronetio ¡Ayuda emoción! ¡Toma chau! ¡Vamos a este! ¡Madrid! ¡Tiene que! ¡Hey, trece! ¡Hey, trece a los bolsos! ¡Soy vamos a hacer sus edad en la luz! ¡Hey, trece! ¡Vámonos a festejar! ¡Séremos un dúo que dará que hablar! ¡Hace el mundo! ¡Yo sé bien lo que voy a lograr! ¡Ven a lo regrupazo al tocado! ¡Y mi belleza la puede eclipsar! ¡Ven a mi chino los sesenta! ¡Ven a mi chino los sesenta! ¡Hey, mamita, aquí! ¡Ven a mi chino los sesenta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!